Fastidiados, enfadados, tristes. El equipo de Ernesto Valverde, el FC Barcelona, regresa ya a la ciudad condal antes de lo previsto, después de la eliminación de ayer frente al Atlético de Madrid. Una remontada en los últimos minutos del equipo colchonero que dejó al Barça sin final de la Supercopa de España. Ahora en la expedición culé, en frío, momento de hacer autocrítica y aprender de los errores. Dicen que quedan los tres títulos más importantes de esta temporada. La Liga, la Champions y la Copa, y que quieren luchar por ellos. El vestuario está unido, está con el entrenador y van a por los tres títulos que quedan.